Hola Eduardo, ¿cómo les va? Muy pero muy buenos días. Buenos días para todos. Una mañana fresca, fría, no tanto en realidad, pero un cielo totalmente encapotado en la provincia de Córdoba. Y aquí no es la excepción, la ciudad. Y nos dicen también, Eduardo, de que está lloviznando en gran parte del Valle de Punilla. Así que el consejo, por las dudas, un paragüitas, un piloto, algo impermeable, como para salir prevenido a las calles de Córdoba. Calles en las cuales ha habido muchos accidentes, lamentablemente, este fin de semana, con gente que ha perdido la vida, lamentablemente. Y ahora, hace un ratito nada más, este accidente que ha ocurrido en Boulevard Ilia, esquina Independencia, en el corazón del barrio Nueva Córdoba. Hace aproximadamente unos 40 minutos, este taxi, el interno 817, subía por Independencia, aparentemente, con el semáforo que lo habilitaba. Y por el Boulevard Ilia, en la mano que va hacia la terminal de Omnibus, se conducía esta motocicleta, que en un ratito van a ver ustedes, la cual era conducida por una mujer. La cual ha embestido al coche taxímetro en el lateral derecho trasero, donde vamos a ver el choque, donde lo engancha la moto al coche taxímetro, en esta partecita, y que ha costado, obviamente, una fractura a la mujer. Este es el choque aquí, es donde ha impactado la motocicleta, como ustedes pueden estar apreciando en este proceso e instante. Alcanzó a doblar, obviamente, el hombre. Y la motocicleta en el estado que ha quedado. Estas motomel, bueno, están, lamentablemente, protagonistas de distintos accidentes. La mujer, después que cae, obviamente, es atendida por un servicio médico, que es el 107, derivada del hospital de urgencias, y reitero que tiene y presenta una fractura en su miembro inferior izquierdo. Y ha quedado todo, bueno, como estaba, obviamente, en el accidente. Y esto, más allá de eso, ha originado un caos vehicular que, bueno, es de imaginar. Día lunes, la hora, comienzan o recomienzan las clases. Por aquí pasa el transporte público en general, tanto el urbano, el interurbano, taxis, remis, particulares, lo decíamos por las escuelas, por el transporte escolar. Y esto que alcanzamos a ver ahora es lo que está sucediendo, Eduardo, en la mano que va hacia la terminal de ómnibus. Se ha dispuesto ya un operativo por parte de los inspectores de tránsito, de la policía de tránsito de la municipalidad de Córdoba, que, más allá del semáforo, obviamente, tienen que ir tratando de ordenar el tránsito vehicular, si no, se va a complicar bastante. Así que, si puede evitar esta arteria, hágalo, trate de subir por alguna de las otras, por Montevideo, que también está muy complicada porque la alcanzan a agarrar un poquito más arriba. Y si no, más arriba, por Nueva Corvo, Estrada es una de ellas, como para poder agilizar el tránsito. Que reitero, está muy, pero muy complicado en este momento, armarse de mucha paciencia, accidente, bulevarilia, esquina, independencia. Adelante, Eduardo, desde los estudios.